Y aquí viendo la subasta en el canal de mi amigo Alan Reveal Vamos a ver este carrito en cuanto se va Dice que... Se va, se va, se va, se va Se fue y aquí está cayendo un aguacero en Panamá Una tormenta tropical número 33 Y estamos aquí viendo la subasta De el canal de mi amigo Alan Reveal Suscríbase que está regalando un carro Cuando llegan los 5 mil suscriptores El señor Alan Reveal va a regalar un carro Toyota 4Runner Toyota 4Runner En el periá En el patia En este carrito en Chevy Spar Aquí en Panamá vale unos 5 mil dólares este carrito Chevy Spar 500 dólares, 700 dólares 775 dólares por el Chevy Spar ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más por el Chevy Spar? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se va, se va, se va, se va Se lo llevan Estos carritos no gastan nada de combustible Especialmente cuando están apagados No gastan combustible Así que son una buena, una buena, buena, buena compra Como diría el señor Alberto Estaba Nos van llegando a los mil Recuerden que para traer esos carros Para eso hay barcos Así que no se preocupen que estos tengan los lulos Hawaii Para eso están los barcos Para traer esos desde allá ¿Cómo se hace? Se los dejo de tarea porque yo no sé Chevy Spar Black Según mi corto inglés Black es negro Si no investiguen Si no investiguen ¡Oh! ¡Vendido! Dice que es un Nissan Versa en 650 600 se va En 650 se va Se va La tercera La cuarta La quinta Ahí está Recuerden que estamos viendo La subasta en el canal De mi amigo Alan Alan Rebuild Está regalando un carro Está regalando un carro Cuando llega a los 50 suscriptores Así que suscríbanse al canal De mi amigo Alan Rebuild Igual que los otros canales Que yo veo Solmi Jorge Gonwit Pedro Y un montón de canales más De Sager Olmos Suscríbanse a esos canales Para ver buen contenido Mientras yo estoy aquí Con dos celulares Y a veces me cae un rayo Con esta tormenta Que está aquí en Panamá Bueno mejor cierro Porque Me va a caer la tormenta Lo veo Y a próxima Y a próxima Y a próxima